El presidente López Obrador aseguró que Morena y sus aliados, ahora que no tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, van a presentar iniciativas de reformas constitucionales que están haciendo falta. Por ejemplo, que podría ser para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para resolver el problema de la falta de apoyo que tiene con la reforma energética actual. Nadie que no conozca, por ejemplo, al presidente nacional del PRI, el actual líder de ese partido, confía en que pudiera haber una traición al bloque opositor. Se hablaba en estos últimos días, incluso dijo el presidente, que buscaría alianzas con el PRI para llegar a la aprobación de las medidas que pretende. Y lo que estamos es a la expectativa de ver qué es lo que pasa en el PRI. Alejandro Moreno va a salir del mando nacional del PRI, pero ¿cómo se va a manejar en la Cámara? Ahí es en donde vamos a ver, y el Vapor México lo va a ver, si la alianza que se hiciera antes de las elecciones entre el PAN, el PRI y el PRD, siga funcionando en la práctica y no es, y esto para el país es un estado general de lo que pasará en el país en el futuro, pudiera, hay que verlo, pudiera ser que en el PRI se dieran las primeras rendijas de lo que pudieran salir luces hacia una coalición de facto con el partido en el poder con Morena.